La banda se va a reventar con un jarabe ¡Vamos, a ver! Allá preparando, preparando La banda de Yahuila dice por acá, claro que sí La banda de Yahuila le está empezando A este, a este chemaco Cuando el jinete dice ¡Vamos, a ver! ¡Allá se va a reventar! 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 ¡Suéltemelo! ¡Suéltemelo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Allá bien! ¡Y fue el toro! ¡Y fue el toro! ¡Ese toro! ¡Ese toro! ¡Allá se va a reventar! ¡Así, así fue el toro! ¡Este toro! ¡Este toro! ¡Este toro! ¡Este toro bonito! ¡Este toro! ¡Está pesado! ¡Este toro! ¡Este toro! ¡Este toro! ¡Está apretando la cuerda del toro! ¡Ahí está el jinete! ¡Tratando de sacarle algo más! ¡A este pedito! ¡Que ya le dio! ¡Vete el reparo, sí señor! ¡Ahí está el jinete! ¡Ahí está el jinete! ¡Ahí está el pedero! ¡Ahí está el pedido! ¡Este tronco más que le salió a su nombre! ¡Y ahí está! ¡OH! ¡Bylo conmigo! ¡No ¡eh! ¡Y ahí está el locas! ¡Está el gran plato! ¡Ahí está el...? La Comunidad de la Comunidad 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 Acabo de sacarle Vuelito corto Ahora perrito Vuelito corto Después de que Alasen al cero Todo el mundo A darle la bienvenida A esta banda vecina El Carlos Sosco Curo Curo Ahí está Eso Ahí está señores Voy a pedir a la banda Esta banda Para los cereros Para los giletes Para los ganadores Para los ganadores Y Para los ganadores De ganadores Mañana Aquí Para los ganadores ¡Gracias!